Saludo cordial, mi nombre es Viviana Alejandra Sánchez Acevedo, estoy en cuarto semestre de la maestría en proyectos educativos mediados por TICS y en el día de hoy quiero compartirles el mapa conceptual relacionado al rol del docente en el ILEAR. Bienvenidos. Este trabajo está basado en un artículo, la tutoría de los cursos virtuales, una tarea por hacer de Agudero y Diego del año 2004 y una tesis doctoral titulada Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión de aprendizaje LMS y su repercusión en el acto didáctico comunicativo de Álvarez García en el año 2010. Entonces vamos a comenzar con la presentación. El profesor en el ILEAR cumple diferentes funciones o diferentes roles para poder desarrollar su trabajo, su tarea, entre las cuales están las siguientes. El profesor es un animador cuya perspectiva es la inteligencia colectiva desarrollada en el campo educativo. Es un emisor cuyo rol desempeñado se desempeña en el proceso comunicativo donde organiza cosas de diversa naturaleza, organiza su espacio y su tiempo desarrollando construcción de contenido, organiza la presentación de la emisión del contenido creando desafíos, cuya importancia permite la adquisición de competencias TIC para la posterior aplicación y para formar ciudadanos tecnológicamente alfabetizados. Dentro de la organización también se ve la organización de la participación para la construcción del mensaje y la ejecución del acto didáctico por medio del LMS, o sea, el sistema de gestión de aprendizaje. Esta ejecución del acto didáctico también se da en la producción de contenido que se observa en la importancia de la recopilación, la clasificación, la estandarización de recursos educativos existentes. Dentro de las competencias que debe tener el profesor dentro del e-learning está la provocación para aprender y para pensar en el estudiante, que no solamente de difusión del conocimiento, sino de construcción colectiva, como lo vamos a ver más adelante. Y la planificación estratégica de las actividades para los alumnos, cuyos objetivos planteados permitirán una posterior evaluación con capacidad de exploración y de utilización. También debe tener unos conocimientos para la posterior aplicación de las TICs en el aula, para el uso adecuado de las mismas y para el uso adecuado para la capacidad de exploración y utilización. Y además debe tener conocimiento de diferentes problemáticas que se pueden presentar en el aula, como son la equidad, problemas de igualdad, problemas éticos, legales y dificultades humanas que se pueden llegar a presentar. Otro rol que debe desempeñar el profesor es el de adaptación, donde combina distintos contenidos digitales, entonces tiene que adaptarse a distintos recursos y adaptarlos de acuerdo a las necesidades de su clase y de los estudiantes. Igualmente necesita realizar una adaptación, una flexibilización, debe ser abierta para la colaboración y una organización de las actividades. Esta adaptación también permite ayuda complementaria en la comprensión del recurso, desde el vocabulario, la presentación, los esquemas explicativos, una propuesta y una guía de la utilización del material. La propuesta se da desde las actividades a realizar. Y la adaptación pues obviamente va generando una construcción del LMS particularmente, que eso se encuentra pues dentro de las funciones del profesor dentro del ILEARN. Otro rol que tiene el profesor en este ambiente es el que es garante de las relaciones entre la escuela, la sociedad y la cultura TIC. Bien, el profesor en el ILEARN es un mediador de aprendizaje, cuyo trabajo es principalmente desarrollar el modelo didáctico colaborativo, el cual es un estudio dirigido hacia el aprendizaje, desarrollado en tutoriales, en contenidos online, en comunicación asincrónica para la resolución de dudas, sincrónica y asincrónica. Es desarrollado por el instructor, es decir, el profesor también cumple una labor de instructor, cuyas actividades formativas sincronas permiten impartir el conocimiento y dirigir el aprendizaje a través de desafíos en la producción y la transformación de los mismos contenidos y de los mismos conocimientos. La producción de los cursos virtuales permite nuevas formas de aprender con TIC y genera cambios en los contenidos y permite el flujo de información. Igualmente, estos cambios generan una interacción entre los participantes y también un aprendizaje colaborativo en la construcción colectiva del conocimiento para desarrollar habilidades pedagógicas de moderación y de ejercer la función de la tutoría. Bueno, pues esto es básicamente la recopilación realizada desde los libros que les indicaba al comienzo, desde los artículos y la tesis doctoral, y pues simplemente fue un rastreo de la función que cumple el docente dentro del ambiente del e-learning. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!